¿A qué te refieres? ¿A dónde se van? Mi madre me ha dicho que nos iremos lejos de aquí. No digas tonterías. ¿Qué te hace pensar que puedes llevarte a mi nieta, eh? ¿Qué tontería? Puedo llevármela. Soy su padre. ¿Genan? ¡Papá! Melek, no te vayas. Aunque me amenaces, ella es mi hija. Tuxé vendrá conmigo, ¡compréndelo! ¡Te lo advertí! ¡Es suficiente! ¡Ya va! ¡Suscríbete al canal!